J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Después de todo lo vivido En El Vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas, adrezos, cancanes Y todo lo necesario para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas tu sueño Además, si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras promociones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller Nos dices nombre, falla, sector, agrupación y la edad Pues soy Andrea Resina Díaz De la falla Avenida Pimarga y Arturo Cervellera Pertenezco al sector Benibámet Burjasot de Niferri A la agrupación de Burjasot Y tengo 26 años ¿Cuál es tu color favorito? El rojo ¿Qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho la lectura Y el cine Pasar tiempo con mi familia Y en verano 15 días Dedicarlos a irme de campamento Eso no me lo quita nadie ¿Cuántos años eres fallera? Pues soy fallera Desde el año 2000 23 voy a hacer ahora Desde que tenía 4 añitos ¿Siempre de la misma comisión? Siempre, siempre de la misma comisión ¿Y cómo está viviendo tu familia Todo este proceso? Pues la verdad que mi familia Está en una nube Todos La verdad que en el sector era difícil Porque éramos muchas chicas muy válidas O sea, otro jurado seguro que hubiese sacado otras 3 Igual de válidas Y la verdad que no nos lo creíamos Encima también salió mi fallera mayor infantil O sea, que hicimos doblete Y ya el sueño ha llegado al máximo exponente ¿Qué indumentarista te hacen los trajes? Pues a mí, a lo largo de estos 3 años Me ha cosido Herminia Paniagua Y Alicia Moreno Mar de Somnis ¿Y quién te peina? Álvaro Peris Estilistas ¿Cuáles son los actos que más destacas De todos los que has podido vivir como fallera mayor? Pues para mí fue muy especial Las ofrendas de septiembre Las de marzo, evidentemente Pero las de septiembre Como fueron tan inesperadas Y estábamos tan agradecidos De que nos lo dejasen vivir Fueron muy especiales Y el día de mi cena de fallera mayor Que estaba conmigo mi comisión La gente que me quiere Mis amigos Eso no lo cambio por nada ¿Cambiarías algo de las fallas? Pues no sé si cambiaría Pero me encantaría Que las fallas Todos los ejercicios Eligiesen, por ejemplo Un proyecto solidario Somos muchísimos falleros Muchísima gente con voluntad Y creo, pues a lo mejor Si no es posible Por comisión Por sector Por agrupación Pero que eligiesen Un proyecto solidario En el que volcarse Y en el que colaborar Y creo que se agradecería mucho Pues tomamos nota De tu propuesta ¿Qué sentiste al oír tu nombre El día de la presidencia? Fue increíble O sea, estaba muy nerviosa Y claro Había salido un infantil Y como que me había relajado un poco En plan He estado limpia Ya con ella Por todas Y a vivirlo Y cuando salí yo Encima salí la primera Que fue todavía más inesperado Mis padres me decían Es que no nos dio tiempo Ni a ponernos nerviosos O sea, de repente Estabas tú ya saliendo Por la pasarela Y fue increíble Estoy súper agradecida Al jurado ¿Qué esperas de todos Los momentos que te quedan Por vivir ahora? Pues creo que pase lo que pase Lo vamos a disfrutar tanto Estoy segura que voy a conocer A gente increíble A compañeras Que ojalá se conviertan En amigas Espero que el jurado Vea en nosotras Lo que los jurados De preselección han visto Y que nos hagan disfrutar Porque esto Tanto para nosotros Como para ellos Creo que va a ser Una experiencia increíble Y que no vamos a volver a vivir Y me quedo con eso Y que venga todo lo que tenga que venir Y que sea bueno ¿Te gustaría ser fallera mayor de Valencia? Me encantaría Sería un regalo Pues ahora solo nos falta Que mirando a cámara Le des las gracias A quien tú quieras A quien te está acompañando En este sueño Pues doy las gracias A toda mi familia Por estar a mi lado A mi pareja A Sergio Por siempre dejarme Perseguir mis sueños Y acompañarme Y a mi comisión Por haberme dado la oportunidad De estar estos tres años Representando a la falla Y ojalá Esto nos lleve a lo más alto Pues no nos queda más Que darte las gracias Y desearte muchísima suerte Muchas gracias a vosotros Seguimos adelante Con más candidatas Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia Nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas Y carpas a dos aguas Disco móviles Y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas Pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas Y monólogos Escenarios Mesas y sillas Baños químicos Grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil De todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas Para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones Y cenas Venta, alquiler Y reparación De equipos De sonido e iluminación Pídanos presupuesto Sin compromiso No renuncia A ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info Arroba BlackorWhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe De parte de Universe Bayer Recibirá un detalle Organización de eventos BlackorWhite Porque cada evento Es único e irrepetible Si veniu de Morella De Vinaros O a Bocase De Borrián O Castelló De Segor O de Sagún De Chivach O Barrequena Si veniu De Lili O Sueca Dal Sirang Era o Añora De Isatiba O de Gandía O de Deni O Collo O de Viena De La Cat O de Novelta Benvinguts a València Benvinguts a l'Espai En cremar es monument Ja podeu tornar content A vosaltres i grans i pobles Benvinguts sempre tots A esta terra Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros Tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich Es un cabaret De más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar Sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Número 65 De Valencia Tres subes dobles Saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 Y 664 636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos para novios Texturas, creación, arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos!